Cordial saludo, bienvenidos todos de nuevo a tareasplus.com En la clase de hoy hablaremos de los compuestos con nomenclatura IUPAC incompleta o sea, aquellos compuestos en los cuales no se aplica el sistema IUPAC en forma completa El primer caso para nosotros será el caso de los aluros, nitro y nitroso compuestos Estos señores se nombran como derivados de los hidrocarburos y se antepone el nombre de la función al sistemático del hidrocarburo, veamos como Entonces por ejemplo, podemos tener este caso, tenemos el H3, recuerden que lo vimos CH3 o H3C y un cloro, entonces que nombre será este señor, entonces cloro, aquí está y este es el metano, del metano, procede del metano, entonces clorometano, no puede ser clorometil se nombra como derivado del hidrocarburo de donde proviene Entonces se antepone el nombre de la función al sistemático del hidrocarburo Por eso hablamos de cloro, hacia allá, metano, hacia acá Veamos este otro y verá que vamos a entender, van a ver Tenemos aquí el CH3, CH, CH3 y tenemos acá el nitro, porque estamos hablando también de nitro Este señor, entonces volvemos ¿En qué posición está este señor? En posición 2, no importa si parte, por ejemplo, de acá 1, 2, 3, pero sería lo mismo partir de la derecha hacia la izquierda 1, 2, 3, entonces siempre está en posición 2, entonces 2 nitro, aquí está, 2 nitro ¿Cuántos? 1, 2, 3 Del hidrocarburo de donde proviene? De 3, enlaces sencillos Propano, propano, ahí está Vamos a ver otros ejemplos Este es un caso bien interesante Miramos, la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos Pero recuerden, que debemos empezar a enumerar la cadena por el extremo donde esté el primer sustituyente Danlo acá, NO2, nitro Este será el carbono número 1, el carbono número 2, 3 y 4 Listo, empecemos Nos está diciendo que se nombran como derivados de hidrocarburos Y se antepone el nombre de la función al sistemático del hidrocarburo Entonces, tenemos en la posición 1, nitro Entonces, 1 y en la posición 3 también ¿Cuántos nitros tenemos? 2 ¿Cómo se dice 2? Di, entonces, dinitro Dinitro, aquí lo tenemos ¿Qué sigue? En posición 2 Aquí lo tenemos, metil Entonces, 2, metil ¿Y qué tenemos? Una cadena de 4 De 4 carbonos Entonces, puede ser metil But es 4 enlaces sencillos Ano 1, 3, dinitro 2, metil Butano Ese es el nombre para estos compuestos Nuestro segundo caso consiste En los nitratos, sulfonatos y sulfato compuestos Entonces, tenemos estos ejemplos allí Pero debemos saber cómo se nombran Entonces, se nombran de la siguiente forma Primero el nombre de la función Y luego el nombre del radical agregando la letra O Entre los dos nombres se coloca la palabra D Veamos con estos tres ejemplos cómo se hace Siguiendo esa regla del juego Fijémonos en este primer caso Entonces, tenemos Aquí está el nitrato Fíjense que habíamos hablado de nitratos Aquí arriba ¿Sí? Lo estoy señalando Entonces, el nitrato Vámonos acá Aquí lo tenemos Entonces, vamos a empezar por ahí Nitrato Ese es el sustituyente Nitrato Ahora ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Propil O también un isopropilo Entonces, nitrato De Porque dijimos que se pone la preposición de En este caso, iso Fíjense que es iso porque la molécula es igual Para la derecha Que para la izquierda Si la parto por acá, por la mitad CH CH CH3 para la derecha CH CH3 para la izquierda ¿Listo? Entonces, es nitrato de isopropilo Termina en O Aquí como hemos dicho Vamos a este otro Entonces, es un nombre Ya tenemos Marcado acá Es radical El sulfonato Sulfonato de Este es el etil Pero debe terminar en etilo De Etilo Ahora nos queda este También es un sulfonato Claro, acá está Aquí lo estoy encerrando Y tiene Por acá un metil Y otro metil Entonces aquí es Sulfonato de Dos metiles Entonces Dimetilo Termina en O También Este termina en O También Estos son tres ejemplos bien interesantes Para este segundo caso Tenemos un tercer caso Aminas Y sulfuros Aminas y sulfuros Y se nombran Primero con el nombre del radical Y luego el de la función Entonces con ejemplos Podemos entenderlo mejor Entonces miren que aquí está La amina Aquí se las estoy Señalando con la línea punteada Y que tiene a su izquierda Un metil Entonces me dice que Primero voy a nombrar el radical O sea Este Este es el radical Y después La función Entonces Metil Aquí lo tenemos Y cuál es La función Amina Entonces metil Amina Aquí la tenemos Ya tenemos el primer compuesto Nombrado Observen este otro Tenemos aquí El grupo amino También Aquí lo tenemos Un poco más disgregado NH Aquí ya no es NH2 Simplemente porque Perdió un hidrógeno Para tener otro enlace Por la derecha Fíjense que aquí Tiene uno por la izquierda Como en este caso anterior Pero también apareció Uno por el lado derecho Por lo tanto Pierde un hidrógeno ¿Qué es lo que tiene? Tiene este producto Y este otro Que son iguales ¿Qué son? Etiles ¿Cuántos son? Dos Entonces Dietil Aquí lo tenemos ¿Y cuál es la función? Amina Entonces dietil Amina Ahí está Nombrado este segundo compuesto Aquí tenemos de nuevo Otro producto Fíjense Que ya no hay Por ningún lado En el nitrógeno Hidrógenos Porque todos fueron Reemplazados Por radicales Entonces ya no es Ni H2 Ni NH Solamente N Nitrógeno Pero sigue siendo Una mina ¿Sí? Entonces observen bien Por el lado izquierdo Tiene un etil Por el lado inferior Un metil Y por la derecha Tiene un isopropil Entonces empecemos Entonces ¿Qué tenemos? De izquierda a derecha La más grande es primero Entonces Etil Aquí lo ponemos ¿Qué sigue? Un isopropil Un isopropil ¿Qué tiene pegado acá también? Un metil Metil Amina Metil Amina Ahí lo tiene Tres ejemplos Y ya estamos hablando De las aminas Hablaremos entonces También de sulfuros Como ya vimos entonces El caso de las aminas Veamos el caso De los sulfuros Entonces miren Aquí tenemos el azufro Aquí Eso indica que hay un sulfuro ¿Sí? Fíjense Que a su derecha Tiene un etil Y a su izquierda Un metil E M Entonces Etil Metil Sulfuro Ese es el nombre De este compuesto Metil Metil Sulfuro Ahora miren Este otro ¿Cuántos carbonos Tiene uno Dos Tres En el último Está pegado El sulfuro ¿Sí? Entonces sería Uno Dos Tres Es pro Y como es un radical Entonces es Propil Sulfuro Ácido O sulfuro Propil Sulfuro Ahí lo tienen Esos son Los nombres Para el caso De aminas Y sulfuros Un cuarto caso Es el de los Éteres Entonces se nombran Primero Para este caso Los radicales Que se unen Aquí A lo que nosotros Conocemos como el oxígeno Entonces Primero se nombran Esos radicales En orden alfabético Y luego se agrega La palabra Éter Entonces Utilicemos Estos tres ejemplos Para que ustedes vean Cómo se hace Aquí están Entonces primero Aquí está El oxígeno Vamos a encerrarlo acá ¿Qué tiene a la derecha? Un metil A su izquierda Otro metil Como son dos Entonces es di Dimetil Y dice La regla Que es con la terminación Éter Entonces aquí está Dimetil Éter Muy bien Ya tenemos este Fíjense en este segundo A su derecha Hay un metil A su izquierda Hay un etil Dicen que en orden alfabético Entonces primero la E Etil Que la M De metil Entonces es Etil Metil Éter Ahí está Fácil también Uno Y dos Ya hemos hecho Este tercero Fíjense A su izquierda Hay un iso Un isopropil Aquí se lo estoy Encerrando Y aquí Voy a dejarlo Punteado Un Propil Entonces primero La I De isopropil Que la P De propil Entonces Isopropil Propil Éter Con esto Damos terminado Entonces Este cuarto caso Que es muy fácil Y muy sencillo Y a su vez Damos por terminada Esta clase Y recuerden Siempre Siempre Hay que tener en mente Todos los radicales Y los grupos funcionales Esa es La base Del éxito De toda la química orgánica Nos vemos entonces En otra clase Aquí En tareasplus.com